bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a explicar cómo completar y balancear las reacciones de desplazamiento simple o de sustitución simple antes de comenzar con el vídeo te dejo mis redes sociales para que me sigas si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas activen la campanita o estés pendiente de los vídeos que subimos cada semana comenzamos con el nuevo vídeo vamos a realizar los primeros ejercicios aquí tenemos la primera ecuación química donde el cobre reacciona con el ácido clorídico entonces como estamos hablando de reacciones de sustitución simple este elemento que está solito va a quitar a uno de estos dos vamos a ver a cuál va a quitar vamos a dividir la molécula en dos en química en la parte izquierda van los positivos y en la parte derecha van los negativos entonces el cobre tiene que quitar a uno de estos dos a cuál va a quitar al que tenga el mismo signo que él aquí tenemos los números de oxidación esto este dato viene en la tabla periódica no tienen que aprendérselo de memoria entonces el cobre es positivo entonces si el cobre es positivo va a quitar va a desplazar al hidrógeno y se va a unir al cloro el cobre se va a unir al cloro y ahora el hidrógeno va a quedar solito ahí está ahí nada más lo desplazó y ahora el hidrógeno queda solo ahora vamos a ver si estos átomos llevan subíndices vamos a ver cuál es el número de oxidación del cobre el número de oxidación del cobre es 2 el 2 se le va a colocar de subíndice al cloro cuál es el número cuál es el número de oxidación del cloro el 1 el 1 se le coloca de subíndice al cobre pero el 1 no se escribe no se escribe entonces este compuesto ahí está bien escrito ahora vamos con el hidrógeno del hidrógeno existen unas moléculas diatómicas moléculas diatómicas como el oxígeno como el hidrógeno como el cloro por mencionar unos que están aquí que siempre siempre van a llevar subíndice 2 nunca por ejemplo aquí el hidrógeno quedó solito y esto está mal escrito el oxígeno el hidrógeno perdón es una molécula diatómica siempre que lo vayamos a escribir sólo al hidrógeno así le tenemos que poner subíndice 2 porque en la naturaleza se encuentra en par es una molécula diatómica está formada por dos átomos siempre siempre que nosotros queramos escribir al oxígeno al hidrógeno y al cloro que son los ejemplos que aquí vienen los vamos a escribir con subíndice 2 siempre entonces ahí está completada la ecuación ya la tenemos bien escrita tenemos el el cloruro de cobre 2 y el hidrógeno solito ya desplazamos aquí ahora tenemos que balancear el cobre el cloro y el hidrógeno del lado derecho aquí hay un átomo de cobre y del lado izquierdo también hay un átomo de cobre seguimos con el cloro del lado derecho tenemos dos cloros y del lado izquierdo no tiene nada aquí no tiene nada acá hay uno yo le voy a poner un 2 y ya tengo 2 cloros de ambos lados seguimos con el hidrógeno del lado derecho hay 2 y del lado izquierdo también hay 2 y ya quedó balanceada seguimos con el siguiente ejercicio tenemos una molécula un compuesto una molécula y tenemos un elemento solito este va a quitar a uno de estos dos a cuál va a quitar dividimos dividimos del lado izquierdo van los positivos del lado derecho van los negativos entonces el aluminio buscamos de que su número de oxidación es positivo entonces de igual manera va a quitar al hidrógeno y el aluminio se va a unir al azufre y el hidrógeno va a quedar solito pero como el hidrógeno es una molécula diatómica yo siempre que lo vaya a escribir solo le tengo que poner un 2 ahí está ahora vamos a ver si estos llevan subíndices cuál es el número de oxidación del aluminio el aluminio tiene su número de oxidación que es 3 el 3 se le pone al azufre cuál es el número de oxidación del azufre el 2 el 2 se le pone al aluminio y ya quedó completa la ecuación ahora nada más hay que balancear aluminio azufre e hidrógeno aquí tenemos un 2 entonces comenzamos con el aluminio aquí tenemos del lado derecho 2 y del lado izquierdo no tiene subíndice no tiene coeficiente hay 1 por eso le ponemos un 2 y ya tenemos dos aluminios de ambos lados seguimos con el azufre de este lado tenemos 3 y de este lado tenemos 1 nada más si yo le pongo un 3 aquí ya tengo 3 azufres de ambos lados y seguimos con el hidrógeno aquí el hidrógeno del lado izquierdo tiene un 3 y aquí tiene un 2 3 por 2 6 y del lado derecho nada más tiene un 2 qué número le puedo poner aquí que multiplicado por el 2 me de 6 un 3 y ya tengo 6 de ambos lados y seguimos con el tercer ejemplo es una reacción de sustitución simple este va a quitar a uno de estos dos lo dividimos lo dividimos del lado izquierdo van los positivos del lado derecho los negativos el sodio buscamos el número de oxidación del sodio es positivo entonces el sodio va a quitar al potasio entonces el sodio se va a unir al cloro y ahora el potasio va a quedar solito como el potasio no está aquí no es de atómico no le tengo que poner un 2 como al hidrógeno no tiene nada aquí no es de atómico no lleva 2 ahí está ahora vamos a ver si estos llevan subíndices cuál es el número de oxidación del cloro el 1 el 1 se le pone al sodio pero dijimos que el 1 no se escribe y así queda el número de oxidación del sodio que es 1 se le pone al cloro pero no se escribe y así quedó ya ya está resuelta la ecuación ahora nos quedaría nada más balancear del lado derecho no tiene subíndice no tiene coeficiente hay uno no tiene subíndice no tiene coeficiente hay uno también del lado derecho el cloro no tiene subíndice no tiene coeficiente hay uno y del lado izquierdo el cloro también hay uno el potasio no tiene subíndice no tiene coeficiente hay uno y acá también hay uno y ya quedaron balanceadas y resueltas las tres los tres ejemplos de ecuaciones de sustitución simple aquí te dejo estos siete ejercicios para que lo resuelvas ahí están los números de oxidación ahí están las moléculas diatómicas de estos ejemplos se hacen de la misma manera que de los tres ejemplos anteriores que expliqué los vas a completar y los balanceas y vas a ver que vas a comprender bien este tema hasta aquí terminamos con este vídeo si tienes alguna duda sobre estos ejercicios que te dejé o sobre los otros tres que expliqué la puedes dejar en los comentarios con gusto la atenderé si te gustó el vídeo te invito a que le des like a que lo compartas en tus redes sociales y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas nos vemos en una próxima ocasión